Hola Scorpio, tres lecturas de las cartas de tarot sobre dinero y trabajo y números de la suerte. Al final veamos qué me dicen las cartas. Uy, empezamos bien. Lo del pasado se recupera porque has vencido, porque has ganado en esta pelea. Mira Scorpio que estamos fuertes, ¿verdad? Fuerte esta primera lectura. Recuerda que si la primera no resuena contigo ya vamos a hacer dos lecturas adicionales. Pero yo veo aquí que algo de tu pasado se recupera. Algo de tu pasado, y te digo que se recupera porque me aparece este 10 de espadas. El 10 de espadas me habla de esa recuperación. Estas espadas no están cayendo sobre ti, sino que están empezando a desaparecer. Y este 5 de bastos me habla de una pelea, de una lucha que estás enfrentando en este momento. Me estarían diciendo las cartas, amiga, amigo de Scorpio, que hay una herencia que está en disputa. Ahora necesitas pelear esa herencia. Hay una liquidación que está en disputa, necesitas pelear esa liquidación. Hay una pensión jubilar que está en disputa, necesitas pelear esa pensión. En todo caso, me dicen las cartas que sí hay la posibilidad de recuperar ese dinero, de recuperar esa situación que era tuya, te correspondía a ti y que tiene que ver con el pasado. Ojo, que tiene que ver con el pasado. Me habla mucho más de temas de herencia, porque esta carta se refiere, por ejemplo, a la casa de tu infancia, a una tía que conoces desde la infancia, que falleció y tú puedes recibir una parte de la herencia. En todo caso, sale algo muy positivo, pero que necesita ser peleado. Tienes que enfrentar a una persona o a una organización para recibir ese dinero. Pero veamos qué más me dicen las cartas. Veamos para mi gente linda de Scorpio. Tú tienes la ley de tu parte. Tú tienes la ley y la justicia de tu parte. Este sumo sacerdote me habla de eso y vas a vencer. Lindas cartas de Scorpio. Felicitaciones. Me aparece este sumo sacerdote que me habla de legalidad, que me habla de justicia. También, también me aparece este haz de bastos. Inicios fuertes, inicios de fuego, con energía. Sí, y por último, la mejor. Este seis de bastos. Mira que después del cinco, después de esta batalla, viene este seis. Esta victoria que es tuya. Scorpio, esta victoria es tuya. Vas a recibir ese dinero, vas a recibir esa liquidación. Esa pensión, esa herencia, son tuyos, te corresponden. Así que no te dejes, no dejes que te roben. No dejes que te quiten lo que te corresponde. Vas a recibirlo, ¿de acuerdo? Me dicen las cartas que... Mira, ¿para qué más? O sea, ya no te puedo decir nada más. Si me has seguido o sabes de qué se trata este haz de oros. Es la mejor carta de la baraja en materia de dinero y de trabajo. Vas a recibir ese dinero, vas a recibir esa herencia, ¿sí? ¿Con qué? Con ayuda, eso sí. Me dicen las cartas que necesitas ayuda. En este momento estás como muy atada, como muy amarrada, amarrado en esta situación y tú necesitas ayuda. ¿Ayuda de quién? Puede ser ayuda de un abogado. Obviamente un abogado honesto. Tienes que buscar un abogado competente y honesto para que te ayude en este proceso. Yo veo que las cosas van a salir bien. Tienes que pelear, la justicia está de tu parte y vas a recibir ese dinero. Mira que esta ayuda es fundamental. Mira, esta estructura está sostenida gracias a estos cuatro bastones. Y estos cuatro bastones son las personas de tu alrededor, personas que sean valiosas, abogado, tu pareja, tu familia, las personas más cercanas, las personas que te apoyen. Y vas a recibir este premio. El premio gordo, esa liquidación, esa pensión, esa herencia, vienen a tus manos. Viene a tus manos. Ojo, también puedes ser alguien que te debe dinero. Sí, simplemente alguien que te debe dinero y que te lo va a terminar pagando porque vas a vencer. Tú vas a triunfar. Escorpio, es lo menos que esperaba de ti con esa gallardía, con esa hermosura que tú tienes, esa inteligencia. Lo menos que esperaba era que vencieras y vas a vencer. Así que felicitaciones. En todo caso, si la primera lectura no ha resonado contigo, vamos a ver la segunda que quizás sí lo haga. Por favor, Escorpio, recuerda que si quieres que te lea las cartas directamente, me puedes acompañar los días martes y viernes en las lecturas de tarot en vivo. Totalmente gratis por sorteo y también para las personas que hacen donaciones. Te espero. Para que no te las pierdas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. También me puedes escribir por si lo que tú quieres es una lectura privada. Y por último, te invito a que te conviertas en miembro del canal. Abajo del video hay un botón que dice unirse. Si tú lo presionas, te saldrá información acerca de las membresías del canal. Y si te conviertes en miembro, tendrás acceso a beneficios exclusivos, como por ejemplo, lecturas de tarot en vivo solo para miembros sin sorteo. Y de esa manera podría leerte, uf, qué buena carta. Podría leerte las cartas incluso una vez cada semana. Escorpio, empezamos bien. Empezamos, que es lo más importante. Empezamos a conseguir. Empezamos a obtener ese milagro que tú esperabas. Esa retribución de la vida que tú querías. Mira que me aparecen cartas bellísimas. Haz de copas. Haz de bastos. Sí. Los haces me hablan de inicios. Sí. Y estos inicios son muy especiales en materia de dinero y de trabajo. Por una parte, el haz de bastos me habla de trabajo, de empezar en algo en lo que pones tu fuerza. Y el haz de copas me habla de algo en lo que tú pones tu corazón, no solo tu fuerza. Y me aparece este caballero de oros. El caballero de oros me habla de tus ambiciones, de tus deseos, de las cosas que quieres lograr en la vida. Así que esta segunda lectura me resuena mucho el tema de iniciar un negocio propio, un trabajo autónomo o iniciar el trabajo de tus sueños. Algo que querías con todo tu corazón, que querías hacer con toda el alma. También puede hablarme de una migración para algunas personas, pero es algo que tú querías hacer. Que tu corazón estaba en ello. Y no solo por la ambición, sino porque tú querías en tu corazón, sentías que ese era tu destino. Un negocio propio también, porque lo tratamos como a un hijo, le ponemos todo en nuestro corazón. Así que yo veo un gran inicio, magnífico, que además es la vía, es el puente para alcanzar esa prosperidad, esa abundancia, esos deseos que tú tienes, que están reflejados por este caballero de oros, que me habla de tus ambiciones. Entonces, Scorpio, mira otra vez. Otro haz y otra vez del haz de oros. Scorpio, estamos de buena racha. De muy buena racha, diría yo, Scorpio, para algunas personas, espero que sea tu caso. De verdad, espero que sea tu caso. Mira que me aparece el cuatro de bastos, una carta que ya me apareció en la lectura anterior. ¿Recuerdas de la estructura que tenía cuatro bastones? Aquí me habla de apoyos. El haz de oros, dinero, fortuna, prosperidad, abundancia. Y esta carta del juicio final. Me habla mucho de karma, en este sentido, son cartas tan buenas, que me habla mucho de karma. Pero es algo bueno que llega hacia ti, hacia tu vida, como pago por todos los dolores y las tristezas del pasado o de vidas anteriores. Pero también me puede hablar de tu inteligencia, de tu buen juicio, de tu lucidez para tomar decisiones. Entonces, mira, este inicio, con trabajo le pones fuerza, le pones corazón y ganas un montón de plata. O sea, así de sencillo, así de sencillo, Scorpio, bastante plata. Todo gracias a que yo veo aquí un apoyo, yo veo una ayuda. Vamos a ver si es que descubrimos de quién se trata. Pero veo ayudas aquí, personas de tu familia, amistades que te ayudan a conseguir este trabajo, esta oportunidad que se abre ante ti. Veo que además eres muy pilas para tomar la iniciativa y aceptar las oportunidades que te trae la vida. Pero es que es excelente, Scorpio. Es excelente esta lectura, maravillosa. Tantas bendiciones juntas. Es raro, pero es bueno, ¿no? Es bueno tener estas bendiciones aquí llegando a tocar tu puerta. Muchas, muchas felicidades, Scorpio. Veamos qué más me dicen las cartas. A ver si logramos descubrir quién es esta persona que te echa una mano, quién es esta persona que te ayuda. Y otro haz, mira, no voy a leer más. Quiero que te quedes con esto. Para algunas personas de Scorpio, inicia una nueva etapa en tu vida. Y espero de corazón que sea una etapa maravillosa de mucha suerte, de mucha prosperidad, de mucha abundancia, de mucho amor, de mucha dicha plena en todos los sentidos. No recuerdo, realmente no recuerdo otra lectura en que hayan aparecido los cuatro haces. No recuerdo. Y, Scorpio, estoy muy feliz de que hayas sido tú quien haya recibido estas bendiciones. Mira, bendiciones de inteligencia, de comunicación, bendiciones de dinero, de prosperidad, bendiciones de trabajo, de esfuerzo, y de salud también puede ser, bendiciones de amor, bendiciones de cosas en las que pones tu corazón. Entonces, mira, vienen y te digo que inician, porque todos los haces me hablan de inicios. Inicia una etapa maravillosa en tu vida, Scorpio. Y de corazón deseo que esa etapa te cubra a ti totalmente, se derrame hacia tu familia, hacia las personas de las que amas, hacia toda la sociedad, que llegues a esta iluminación prácticamente a través de esta nueva oportunidad, que todo salga muy bien. Por favor, escríbeme abajo en los comentarios, porque una bendición así, es una coincidencia, sin duda, claro. Siempre sacar las cartas implica azar. Pero es tan bella que de verdad deseo de todo corazón, que todas las personas del signo Scorpio que estén viendo, y que tengan ascendente Scorpio, y que tengan el signo luna Scorpio, y a todas las personas del mundo, aunque no sean Scorpio, que les lleguen estas oportunidades, que lleguen muchas bendiciones. Amén, amén, amén. Qué linda, linda, linda lectura de verdad. Un nuevo negocio, un nuevo trabajo, una nueva casa, una nueva migración, pero te veo feliz, te veo dichosa, dichoso, cumpliendo tus sueños, con inteligencia, con apoyo de la gente que te ama. Es algo de ensueño, es algo estupendo, y espero que llegue hacia ti. Vamos a ver una tercera lectura, por si no han resonado las dos primeras, aunque estoy seguro que la segunda ha resonado, por lo menos o te ha dado algo de esperanza, espero de corazón que sí, vamos a ver una tercera lectura. Pero antes, por favor, te quiero pedir un favor enorme, que me ayudes poniendo un me gusta a este video, dale click a esa mano con el pulgar arriba, que de verdad le ayuda mucho al canal. También le ayuda mucho que compartas los videos con tu familia, con tus amigos, con las personas de las que consideres que les puede interesar este tipo de contenido. Y por último, te quiero pedir que abajo, en los comentarios, me dejes un mensaje. Cuéntame de qué lugar del mundo me estás viendo, y si es que estas lecturas le están resonando contigo. Ok, vamos a ver qué me dicen las cartas en esta tercera lectura. Si es que me aparece un as, ya, mejor apaga y vámonos, que todo sale perfecto. No, sale una mejor que el as, de verdad. Sale una mejor que el as, y ahora sí un as, ya que estaba pidiéndolo. Veamos qué más me aparece. Ay, Scorpio, es que está tan linda esta lectura. Una conexión tan divina, tan hermosa, no puedes dejarla pasar, Scorpio. Mira que me aparece la sacerdotisa. Me habla de ti, me habla de tu conexión con la divinidad, me habla de entrar en un templo de maravillas, de divinidad, de espiritualidad. El as, sí, ya que estaba pidiéndolo, me aparece el as de bastos, inicios de trabajo, inicios de algo en lo que pones tu fuerza. Y me aparece el juicio, el juicio final que me apareció en la lectura anterior. ¿Te acuerdas que yo te decía del karma, pero karma positivo? Esta carta es la misma, ¿sí? El juicio final. Es que, mira, Scorpio, son tan buenas. Me puede hablar de varias cosas. Hay el inicio de un nuevo trabajo en el que vas a aprender mucho. Esta carta me habla mucho de aprendizaje. Parece que es un negocio o un trabajo bastante intelectual, como que tienes que hacer actividades intelectuales, no tanto físicas, ¿sí? Pero yo lo veo muy bueno. Vas a conocer personas maravillosas. Vas a conocer procesos nuevos. Vas a conocer nuevos productos. Es algo muy positivo. Gran lectura. Grandísima lectura para personas que están yendo a estudiar o que están estudiando. Para personas que están estudiando en la universidad, una maestría, están siguiendo algún tipo de capacitación. Maravillosa lectura, de verdad. Para personas que quieren iniciar un negocio propio, muy buena lectura también. Porque en todo caso, lo que me dicen las cartas, esta carta sí me habla de karma, de karma en este caso positivo, pero también me habla de tu lucidez, de tu inteligencia. Entonces, yo veo grandes oportunidades para aprendizajes importantes, para trabajo, para crecimiento en general, crecimiento incluso espiritual. Así que es una muy buena lectura. Veamos qué más me sale. Cinco de copas. Ok. El diablo y el nueve de espadas. Ok. Vamos a ver. Esto está como más complicadito de interpretar de lo que yo pensaba. Mira. Me aparece el cinco de copas. Hay algo que te está entristeciendo, algo que echas de menos o que vas a echar de menos. Me aparece el diablo. No te asustes. Sí, pero el diablo me puede hablar de cierta manera, de cierta manera de tentaciones. Y ya vamos a ver por qué. Y también tiene otra connotación. Y me aparece este nueve de espadas. Nueve de espadas que me habla de cierto encierro, de ciertas dificultades. Ok, pero tranquila. Parece que hay alguna. Si tú me estás viendo y eres una colega o un colega que practica tarot, adivinación, magia, todo lo que son actividades espirituales como trabajo, como trabajo. Me dicen las cartas que al principio parece que vas a tener algún algún tema de como que se va a exacerbar mucho tu intuición y te vas a asustar un poco. No te preocupes. No te preocupes. Lo que pasa es que mira, tienes por una parte tu inteligencia. Esta carta me habla de juicio. Tienes tu inteligencia mental y por otra tienes tu intuición y están completamente alejados. Y si hay algo que caracteriza esta actividad que yo realizo es que deben estar unidos, extrapolarse de vez en cuando. Ok, y cuando tú tienes alejados la intuición y la inteligencia genera un conflicto. Te puedes asustar con cosas que vas a ver o puedes negar cosas que estás viendo, que estás percibiendo dentro de ti, pero que para ti no son lógicas y eso puede llevar a conflictos. Ok, Esa es una interpretación. Ok, la segunda interpretación. Yo veo aquí el inicio de un trabajo. Es un trabajo bueno con aprendizaje, pero estás vendiendo tu primogenitura por un plato de lentejas. Básicamente estás dejando tu familia, estás dejando el trabajo de tus sueños, lo que siempre te ha gustado hacer por ganar dinero. Y eso te va a hacer sentir pésimo. Sí, eso me dicen las cartas. Vas a sentirte enferma, enfermo de estar yendo a una a un lugar al que no quieres ir por la tentación de ganar dinero. Ojo, es por la tentación de ganar dinero. Pero tú sabes que ese no es tu lugar. Tú sabes que no quieres hacer eso. Y lo he visto mucho. Lamentablemente es así. Hay artistas que no consiguen oportunidades para sacar adelante su arte y tienen que dedicarse a cualquier otra cosa y terminan detestando esa actividad, incluso con buenos salarios, pero detestan su vida. Yo veo aquí mucha tristeza, mucho dolor, porque estás dejando un sueño maravilloso, algo que te llenaba para conseguir dinero y eso te revuelve adentro. Pero ojo, y aquí quiero quedarme con algo muy importante. Este personaje está sufriendo porque se ha caído su sueño de hacer arte, de hacer lo que tú deseas hacer. Sí, está sufriendo, pero ojo, debes darte cuenta. Todavía hay dos copas aquí en pie. Todavía están brillando, todavía están llenas, están rebosantes. Todavía puedes practicar el piano, aunque ya no estés trabajando en eso. Todavía puedes hacer pintura, aunque tengas que trabajar en una oficina. Todavía puedes hacer eso que te gustaba, ese trabajo voluntario que tú querías hacer, que te hubiera encantado dedicarte toda la vida a hacerlo. Todavía puedes hacerlo. Mira, lo que me dicen las cartas es que todavía puedes seguir haciendo algunas cosas de esas que tanto te gustan. No tienes que vender toda tu alma al dinero. No, puedes hacer todavía esa situación tan bella, tan maravillosa que te gusta tanto. Sí, y de eso se trata la vida, de encontrar plenitud, de encontrar un balance entre nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades y nuestros gustos, nuestros deseos. Mira, yo veo que las cosas salen muy bien. Scorpio salen tan tan bien. Mira que otra vez me aparece otro as. El as de oros. Con prosperidad, con abundancia. Sí, un poco encerrado, un poco encerrado. Me habla mucho de ese tema, de la, el último tema, de que estás sintiendo que estás vendiendo todo por dinero. Sí, hay un cierto encierro, pero también hay una cosecha, una época de cosecha positiva, una cosecha que disfrutas y que te gusta. Vas a ganar dinero en este trabajo. Vas a ganar hoy bastante. Te va a ir bien. Sí, pero no te desapegues de esas cosas que te gustan. Síguelas haciendo. Y para mis colegas, las personas que quieren iniciar su actividad en materia de magia, de tarot, etcétera, disfruta el camino. El camino es de mucho aprendizaje, de conocer gente de todo tipo. Y al conocer a esa gente, generas amor hacia esas personas, generas empatía con sus problemas y, y también alegría por sus, por su felicidad. Y eso es algo maravilloso. Y es algo de lo que no vas a poder desatarte, después. Pero es una, son ataduras lindas. Atarte a las personas que, a las que de alguna manera les estás ayudando. Y eso es algo muy bello. Yo sé que da miedo al principio. Si es que te ocurren ese tipo de cosas, busca consejo. Busca un maestro, una maestra que te puedan ayudar. Eso siempre es importante. Y vas a ver que todo sale muy bien. ¿De acuerdo? Te quiero mucho, Scorpio. Estoy muy orgulloso de ti. Han sido lecturas estupendas las de hoy. Estoy muy feliz, muy feliz de traerte grandes noticias. Vamos a ver ahora los números de la suerte para estos días. Por favor, recuerda siempre cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su apoyo y agradecerte a ti por haberte quedado hasta el final del video. Números de la suerte para estos días. El 3, el 9 y el 3. 3, 9, 3, los números de la suerte. Ahora te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo, pero no exclusivamente acerca de dinero y trabajo, sino de varios temas. Nos vemos en otra oportunidad. Chao. Chao. Chao.